De tanto cantarle al viento Yo me hice brisa en el tiempo Por los senderos del alma Volando he hecho un pañuelo La vida a pincel y lienzo Me está pintando de viejo En un rincón del olvido Ando juntando recuerdos Y en el balcón de mi pecho Mi grito espera en silencio Tengo en la voz tanta ausencia Y el corazón al acecho La suerte me halló despierto Y me invitó a andar soñando Con la madera templada Con dos acordes arrieros De una tropilla de sueños Que son vaguales sin dueños Quiero pedirle al destino Que lea bien lo que he escrito No sea que en el camino Vaya a dejarme solito Y que la noche me encuentre Sin tus ojos encendidos Mi canto es lo que tengo Y es lo que más yo conservo Mi canto no siente pena Aunque a veces no parezca Es solo el brote que mi alma Lo riega pa' que florezca Con un silencio de amigos Mi copa encierra los grillos De un vino que tantas noches Se viene a cantar conmigo Las copas y las tonadas Entre suspiro y suspiro ¡Gracias!